Hola Mario, qué alegría tenerte de aquel lado. Lejos. Lejos. La verdad que sí. ¿Está guardadito Mario? Sí, estoy desde dos días antes de la cuarentena, antes de que se decretara, porque estaba pintando en Entre Ríos y tengo mi hija estudiando en Buenos Aires. Así que cuando vi que se ponía complicado, el domingo antes de que se decretara la cuarentena, la fui a buscar y de ahí nos venimos a San Luis y ya nos animás. Mario, ¿dónde estás? No me digas que estás en tu taller. No, en Villa Mercedes. En Villa Mercedes, bueno, tengo un taller sin vapear en Villa Mercedes también. Está en Villa Mercedes. Aprovechando para hacer dibujitos y... Arte. Haciendo arte, ¿no es cierto? Mirá, me arranco... No pierdo la costumbre, abrazando como cien y media de la mañana y bueno, invito todo el día. Es que es lo que me gusta hacer, así que yo disfrutando, yo realmente disfruto la cuarentena, soy un tipo que busca mucho con tiempo estar solo y me va a costar salir de la cuarentena. Estoy bien, hacerlo va a ser al revés, porque me gusta mucho estar pintando todo el tiempo y no he salido ni siquiera a comprar nada. He estado todo el tiempo encerrado, así que bueno, estoy contento, a mí me gusta mucho. Pero bueno, en mi casa todo el mundo es igual. Mi hijo tiene 17 años todo el tiempo y tampoco ha salido nunca y cuando es que saliera a comprar todo el centro para no salir. Así que bueno, y mi hija también está... Están con las fotos casi online. Así que bueno, todos los días nos levantamos todas las imágenes. Mario, ¿ese es el lugar donde haces esas obras hermosas que pudimos ver cuando viniste de tostado? O sea, ¿es ahí donde pintás? No, no, no. ¿Listo? Mira, yo te cuento. Antes era tostado, yo estaba en la estancia grande. Es el placer de arte que se ve en Instagram, ¿no? Y bueno, ahora estoy en Villa Maciel y donde está mi casa. Ah, perfecto, perfecto. Pero ahí no es el lugar donde... O sea, donde vos estás ahora no es el lugar que se puede ir a conocer, donde tenés todas tus obras. Sí, acá tengo varias obras porque te cuento todo lo que se ha hecho esta cuarentena. La idea mía era que este año iba a hacer la vuelta por Argentina que la empezábamos en abril y ahora se frenó todo. Y en junio yo me trasladaba a Entre Ríos e iba a ya vivir a Entre Ríos. Entonces, en diciembre se arregla a cierta distancia grande acomodé todo en Villa Mercedes para en junio que todo que viniera a la gira e instalarme en Entre Ríos. Pero bueno, ahora se frenó todo. Así que seguramente a Entre Ríos volveré. O sea, que instalaré y siempre en enero de fines de año les voy a ir bien. Y esa acción de la distancia grande lo pudo a Entre Ríos. Bien, perfecto. Bueno, la cuarentena a todos nos ha retrasado algunas cuestiones, ¿no? Sí, pero yo creo que es la única. La cuestión económica es muy fuerte. Pero bueno, yo creo que va a haber que ver la forma de equipararnos un poco con las cosas porque mucha gente también está pasando mal. Cuando uno da en cuenta que hoy está bien es que tiene un sueldo es que trabaja para el Estado pero el resto se complica muy mucho para la gente. Entonces yo creo que va a haber que buscar la forma como algunos países que tienen formas como Malasia, como lo hizo Corea, como lo hizo Japón que ellos guardaron las personas mayores de 60 años y el resto siempre trabajando y hay que hacer la conciencia. Yo creo que esto es hacer la conciencia. Y acostumbrarnos van a salir con el barrijo y son dos meses, tres meses. No hay de noción de punto. ¿Mario Leito? ¿Cómo está la provincia ustedes ahí? Mirá, la provincia está muy bien. Está todo muy controlado. Muy controlado. Se contrara a cada persona que entró en la zona se contraró hasta esta tabla. Y solamente hemos tenido en el total de todo este tiempo 11 casos de los cuales 7, 8 ya están recuperados y solamente quedan 3 asustados. Qué buena noticia. Hay gente de gente bastante joven. No estamos complicados pero el control ha sido muy estricto y yo creo que esa fue la clave. Mario, bueno, como verás arrancamos nosotros el programa. Este año quedamos como conductores cuando vos viniste el año pasado a visitarnos. Había otros conductores. Les cerruchamos del piso y quedamos con Ariel y también consideramos charlando con Ariel que hubo un antes y un después después de tu paso por acá tanto para la ciudad como para nosotros acá en el programa. Fue muy conmovedor tu historia, muy conmovedora y la verdad que a todos como que nos dio un sacudón. Así que bueno, queríamos contarte esto porque fuiste partícipe de algunas de las de esos. Un disparador de que le cerruchemos el piso a los otros y que hagamos de la nuestra. Así que bueno, eso queríamos contártelo. Esto nos va a salir a todo el mundo. Yo creo que hay que disfrutar de este momento cuando hay que ponerse triste. Siempre estamos esperando el fin de semana para ir a la casa. Para ir a la casa. Entonces tenemos que acostumbrar un riquidito por una repetición a todos los días hasta el piso. Entonces tenemos que aprovechar a, fíjate, que va a cambiar el piso. Un chaco va a cambiar. Y yo no la sufro porque imagínate que cuando yo tenía de los cero años hasta los doce años vivía una casita de la doble de tres por ciento de cinco años. O sea, al margen del tal de la verdad una casita muy chica y no lo voy a ocupar recuerdo. Y hoy la estoy pasando muy bien dentro de casa. Pero yo creo que hay que buscarle la forma de hacer cosas. Yo por ahí me paso y me juicio porque yo trabajo todo el tiempo con niños. Yo solo hay que tenerlos todo el día encerrados porque yo trabajo con ellos todo el día. Entonces, viste, cada una vez por semana, cada tres, cuatro días, para que se entretengan. Y hoy me ha contestado mucha gente mayor que no solo lo descojiste más que lo tenia. Bueno, esto hay que hacerlo hay que hacerlo y tragar mucha música, de redactivos y buscar la forma. Tal cual, buscar la forma. Hay que buscar la forma, sí. No hay otra. Acá estamos en esa. Cada uno verá cómo puede resolver sus cosas y esto nos dejó también como enseñanza que se está diciendo mucho que poder demostrarle al otro el cariño desde el lado de no ir a verlo, de no abrazarlo, de no estar juntos, de la distancia. Así que... Sí, o la miseria, perdóname. O la miseria, porque en estos momentos cuando se ve esta cuestión, lo bueno y lo malo. Mario, ¿qué te deja vos de esta cuarentena? ¿Vos ya sacaste alguna conclusión? Mira, yo creo que esto, yo siempre digo que el arte igual a las personas, ¿viste? Y el deporte igual a las personas, la música igual a las personas. Esto nos igualó a todos. Esto nos igualó a todos y es muy bueno para mucha gente. Esto le va a servir a mucha, mucha gente. Hay cosas negativas dentro de todo porque, obvio, estamos en una pandemia mundial, pero es mundial, vos fijate que en la historia de la humanidad no han pasado cosas así. O peste, pero solamente fueron en Europa y no fueron en América. pues los igualó todo el mundo. Estamos todas las mismas igualdad de condiciones. Y si pasan los 60 son todos iguales. Hay una marcha atrás. Son todos iguales. Entonces, yo creo que esto nos va a dejar mucha enseñanza a muchas personas. ¿Ves? Yo creo que es un momento de reflexionar y pensar y ver y capacitarse culturalmente de leer, mirar películas y un montón de cosas en cuarentena. Leer. Como yo te digo, siempre estamos en la semana para estar en clase o en la otra en clase. Eso es lo que hay que hacer. Disfrutar del mismo porque muchas veces no podemos disfrutar de los chicos. No estamos disfrutando de todo eso. Entonces, hay que ver ese lado positivo de eso. No es todo tan mal. Obvio que hay gente que está pasando muy mal. Obvio. Porque yo sé lo que está en la pobreza y yo sé lo que es. Pero bueno, hay que buscar la forma y tener una vida muy bien. Y la vuelva más grande toda la vida o menos. eso es genial. Y el humano siempre en estas épocas de crisis aparece la creatividad aparece todo y nos reinventamos y nos reinventamos porque así es humano. Si no hubiéramos desaparecido de la tierra. Siempre en estas cosas aparece algo nuestro. Yo creo que esto es un cambio a nivel mundial. No solo a nivel país porque estamos todos iguales. pero yo creo que la decisión del presidente en muchas cosas en este rato con la economía yo creo que no hay una buena respuesta económica pero sí fue muy buena el tema de la 40. Yo creo que eso fue esencial. No somos primer mundo porque Estados Unidos puede pagar un pago a la salida de Chile y comprarse todos los retiradores. Nosotros no lo podemos hacer. Entonces la única forma que tenemos de preserrarnos es quedarnos en casa. Y yo creo que esa es la que hay que hacer. Después veremos la economía que yo creo que va a ser muy puesta arriba. Va a ser muy puesta arriba pero bueno yo creo que eso se puede solucionar. Mario, haciendo referencia a lo que decías de estar más tiempo en casa y estas cuestiones ahora este no tengo tiempo lo tenemos que dejar de lado, Arien porque hoy realmente estamos todo el día en casa y este no tengo tiempo para, no tengo... No. O sea, fíjate que estamos como dijo Mario todos en la misma algunos sufriendo más otros menos que es la realidad. Eso es innegable. Pero estamos todas en la misma. Acá no, no importa absolutamente nada. Si te pasa a vos... Pero haciendo referencia por ahí a lo que dice Mario y esto del tiempo también se dice mucho, ¿no? Siempre lo más valioso que tenemos es el tiempo y esta enfermedad también nos mostró que podemos tener tiempo para compartir desde otra manera, desde otro lado. Medios obligados inclusive, pero a estar con los chicos, a pintar, a dibujar, a enseñarles desde otro lado la escuela que no sea simplemente la tarea como nos mandan, sino uno enseñarles a ser de profe, a ser de maestra el tiempo ese también que es tan valioso como ahora hay que aprovecharlo con otra cosa. Yo creo que van a cambiar las relaciones de los padres y los hijos. Total, yo creo que esto va a ayudar a eso. Yo creo que va a cambiar mucho la relación de los padres con hijos y después cuando sacamos la cuarentena vas a ver lo que todo el mundo va a querer estar de vuelta con sus hijos y con las familias y con todo esto. Lo que se va a valorar en este tiempo que hoy añoramos tanto salir afuera, vas a ver con tener la cuarentena como en todo el mundo va a querer volver a tener estos momentos. Porque el día a día te lleva a gastar el tiempo en cosas innecesarias y hoy tenemos todo el tiempo para nosotros. Entonces, yo creo que esto es muy bueno para aprender y después va a haber otra mitad del mundo y yo estoy convencido que va a haber un año después de esto en todo el mundo. Bueno, Mario, y tu mirada desde lo que a vos te toca esto de poder brindarle a la gente a través de las redes sociales un dibujo para que pinten. Nosotros personalmente desde la empresa desde Tostado Cable TV te queremos agradecer por habernos mandado esta iniciativa y nosotros poder iniciar este concurso, Ariel, que justamente lo vamos a hacer con el señor Mario Lange. El concurso consta de que las personas que estén en casa tienen que pintar el dibujito con el autito de la tienda 2020 con los nuevos conductores y mandarlo. Lo que voy a crear es que una vez que termine esto vamos a hacer un sorteo que es lo que te dicen ahora que han hecho y vamos a sortear un cuadro que los dibujos que te manden y yo se los voy a mandar cuando termine el cuarenten. A ver, termine y eligen un sorteo, un dibujo y ese lo vamos a dar a un cuadro si te lo voy a mandar. Ah, pero muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y en cuanto pase todo esto te queremos ir a conocer allá, sigo, sí. Vamos a ir, vamos a ir dos semanas, vos tenerte preparado ahí unas habitaciones y comida y vamos a ir yo hoy con mi mujer y dos nenas no somos tanto y Cami también, dos chicos y preparate para ocho comensales. Cuando miramos a un gran hermano hoy estamos viviendo un gran hermano mundial ¿entendés? Viste la gente cómo reacciona como todo y antes lo veíamos como un experimento y hoy estamos en un gran hermano mundial y increíble la relación de las personas entre sí porque viste cuando sale de la cuarentena Corea ellos detectan que hay un gran viste un gran cantidad de embarazos también ha sido una gran cantidad de cosas o te das cuenta que con las personas que estás están con toda la vida o no están entonces yo creo que esto va a ser para muchos después de su parte cómica o que salgamos seguramente. Tal cual. Che Mario bueno la verdad que fue muy grato habernos comunicado con vos nosotros estamos cocinando no sé si nos llegás a ver vos por el teléfono ahí mirá el humito que sale estamos haciendo una tarta que si estarías acá lo estarías degustando con nosotros una lástima una lástima sí y bueno y nosotros contarte también que decidimos comenzar el programa manteniendo este distanciamiento social pero poder comenzarlo porque la gente que está del otro lado tiene ganas también de estar informados de otro lugar si bien nosotros hablamos de la pandemia que hoy que hoy es de público conocimiento la hablamos de otro lugar sí la hablamos del lado gracioso esto de que te preguntamos a vos cómo la vivís qué cosas te sacaron y no dar información de números y sí de las cosas positivas que van pasando porque para cosas negativas ya creo que tenemos el informe de toda la semana ¿no? sí poder prender cualquier canal y te va a enterar de todo lo malo así que la idea era también venir a trabajar nosotros pero con un sentido de que la gente nos pueda ver de cambiar un poco el aire de mostrar cómo está la ciudad de que nos llegue algún mensaje de alguien que nos está viendo y cambiar el tufillo que hay el aire en el pueblo yo creo que lo que hay que hacer es ver estos programas como ustedes donde no se habla tanto de esta pandemia que no cabrán los distantes de generación porque si vos pensaste la ventana también no es el granato de generación yo creo que son fundamentales los programas como ustedes donde la gente puede disfrutar eso un poco porque eso es lo que necesitamos después ver la noticia ver otra un ratito de la noche que resuelve y listo no hay necesidad de estar las 24 horas porque porque se dice la mañana después de la noche yo creo que es fundamental los programas que ustedes y genial que sigan haciendo con vos y que hay todos los programas los canales nacionales montaron la información a la diaria de la materia y está bien pero hace falta otro tipo de programa donde cambien los grupos de la gente si no estamos todos muy mal viendo información y prenden la tele y todo el día y cambiar de canal y todo lo mismo entonces entonces sigan haciendo el programa y dando un poco a la gente lo que hace parte en este momento Mario te pregunto antes de finalizar y de agradecerte ¿qué estás pintando? ¿qué estás haciendo en este momento? esto que estoy haciendo ahora me encanta unir la abstracción con los figurativos y lo que estoy haciendo ahora es una base de cuadros abstractos estos días no he subido y le voy a agregar a los animalitos que me gusta la unión de abstracción con los figurativos es como que lo mezclaste ¿cierto? porque antes hacías o abstractos o animalitos y ahora hiciste como una mezcla de los dos hermosísima 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 Mario dibujamos te tenemos que mandar los derechos de autor porque agarramos el patio y ya no sabemos qué hacer con las chicas y estamos dibujando la ballena tuya que está fácil está buena ahí cambiamos los colores la pintamos con los colores que tenemos en casa pero pero está bueno eso para los chicos buscar con los dibujos la verdad que para los chicos cuando lo buscan en internet que son las líneas es tan fácil para dibujar el conejo la vaca los arbolitos tan fácil así que estamos decorando el patio Mario querido con tu dibujito mucha gente ha grabado los dibujos y va a pasar a la pared en los palos de mi casa en la pared y va a pasar bueno bueno como está por mucho tiempo se puede apistar y claro que en 8 días aún está bastante importante ver ver por dos cosas así así que bueno y eso también sirve bueno Mario les enviaré les enviaré los cuadros así nos pueden entregar muchísimas gracias bueno Mario un beso nos vemos saludos de todos los que estamos por acá chau 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 Mario bueno un aplauso para el señor Mario Lange desde la desde San Luis de comunicación desde su casa desde casa estudio todo viste que por ahí te dicen che no trabajes en tu casa no pero lo de él un lujo así que bueno acordate de pintar el dibujito que está en las redes sociales lo tenés en Instagram o en Facebook lo podés pintar manda la imagen al 540 900 y participás lo pintamos del color que se quiera si ahí Mario nos mandó una imagen nada más comparativa pero vos lo pintás como vos quieras si tiene que tener el loguito del auto con tostado cablito de la tienda claro preferentemente